Hoy hablaremos de los zapatos que puso el Prezi de moda, además recordaremos los destinatarios. A los de arena no les va a gustar este video, pero a ustedes sí, así que recuerde activar la campanita de las notificaciones. Bienvenidos, vamos a empezar hablando de zapatos y no los de tacón que usa Oscar Ortiz, sino estos zapatos en específico, los Nike Cortez. Ese modelo, si te lo veían los de las maras, literal, te quitaban la vida. Todos los salvadoreños sabíamos que estaba prohibido utilizar esos zapatos, pero hoy tranquilamente un joven anda con esos zapatos y miren la respuesta tan interesante que dio. ¿Ey qué zapatos andas puesto ahora? Es uno Nike Cortez. ¿Y ya no te da miedo ponértelo? Claro, da miedo ya. ¿Y antes qué te pasabas y te lo ponías? Me lo han vuelto. ¿Y hoy? No, no, sanamente los andas no me hacen nada. Miren. Miren ahí luciendo sus zapatos porque era tanto el temor, era tanto el régimen en el que nos mantenían las maras que nos imponían que se debía de poner. También hace poco leía de que durante un tiempo se les prohibió a las mujeres pintarse el cabello de color rojo porque el color rojo era exclusivo para las jainas, es decir, para las mujeres de los mareros. ¿Sabía eso? Gustavo Yatoro estaba hablando de todas esas reglas que había puesto sobre la sociedad las maras. Esos zapatos estaban prohibidísimos utilizar. Y aquellos viven diciéndonos que hoy vivimos en la dictadura cuando, miren, hoy tranquilamente los jóvenes, de hecho, si no me equivoco, pues estaba participando en algún evento porque anda por ahí un instrumento este joven tranquilamente con sus zapatos sin ningún temor. Antes, eso no, el, como dijo él, me hubieran dado vuelta, por decir, me hubieran dado vuelta, es una forma, pues, más educada de decir, me hubieran quitado la vida sin asustar tanto, ¿verdad? Pero, miren, qué bonito el cambio que podemos ver hoy gracias a la seguridad que se vive en territorio salvadoreño. Pero a pesar de eso, pues, Ronald Umaña dice que la gente, pues, no está muy contenta porque le está dando el voto al partido Arena, al tú por tú. ¿Se imaginan eso? Al menos lo que le han contado aquí a Ronald Umaña. En el momento del sábado que comenzó la gente a votar, empezaron a preguntarle digitalmente a los ciudadanos salvadoreños que habían ido a votar por quién habían votado. Me extrañó de que era más o menos un empate entre Arena y Nuevas Ideas. Dos, tres puntos en una, arriba Arena, dos, tres puntos arriba Nuevas Ideas. De esos que pueden votar digitalmente desde su celular, desde un mes antes, que son los únicos que están votando, ¿verdad? Así que, lo que yo me dediqué a andar buscando, a ver si había votado el croc, como si hay Estados Unidos, ¿verdad? Pero no lo encontré. En el momento. Yo me pregunto, ¿dónde supone? Ay, es que, es que es tan mentiroso que ni siquiera tiene, concuerda lo que dice con lo que realmente se puede ver. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho cuánto, en un promedio de cuánta gente ha votado. Ni ellos pueden ver por quiénes está votando la gente, ni específicamente quiénes han estado votando. Solo tienen un número. Y eso, pues, se va a saber el total, el resultado, o sea, el día de las elecciones, como para andar diciendo eso. Pero miren, interesante, dice que, pues, se ha levantado una encuesta, que de hecho, dicha encuesta estábamos hablando hace unos días. Y Joel Sánchez había compartido esa encuesta emocionadísimo, hablando en el sentido de que hoy sí, vamos adelante, vamos a salir. Ya ven, que poco a poco, y que no sé qué, una encuesta que, de hecho, en cuestión de dos horas decía, había cambiado radicalmente los porcentajes. Así que, a Don Joel le vendió esa encuesta a Ronald Umaña y daba brincos de alegría. Y, lamentablemente, yo creo que la realidad va a ser muy distinta. Pero, hablando, pues, de Joel Sánchez, vamos a escuchar un poco de sus últimas mentiras. Sigue con el cuento de que va a dar la green car el señor, él nos va a hacer gringos. Y ya, ustedes se han ganado la residencia permanente en el camino a la ciudadanía. De eso yo me voy a encargar. Y, por más que pongan troles a desinformar aquí y allá, porque cuando nosotros miramos los comentarios que hacen algunas publicaciones nuestras, son los mismos. Son los mismos que están todo el tiempo hablando puras tonteras, pero no, en realidad, hacen ninguna crítica. Simple y sencillamente los pusieron, les pagan a esos troles para que estén malinformando y para que estén insultando a todos los candidatos de oposición. Porque no nomás es conmigo, es con todo. Y qué triste es que utilicen los recursos del Estado, nuestros impuestos, para estarle pagando a otros compatriotas nuestros para que nos estén insultando, para que estén malinformando a la gente. Así es que quiero decir que puntualmente, en los primeros 100 días, nosotros tenemos que ponerle toda la carne al asador a la economía. Y obviamente, obviamente, a la par de la economía va el Estado de Derecho. ¿Por qué hablo del Estado de Derecho? ¿Por qué es bien importante respetar la Constitución, la división de poderes? Bueno, don Joel va a ser una carne asada después que pierda las elecciones, por lo visto. Esta es la única carne al asador que puede poner. Ahí escuchaban, hablando pues de que él va a arreglar la situación de los tepecianos. Dice, ya nada de andar sacando este permiso, este estatus temporal. No, él va a sacar ciudadanía para todos estos salvadoreños que residen en los Estados Unidos. Realmente, ni siquiera el presidente Bukele, nadie pues puede venir y decidir qué va a ser un país con las personas que tiene en un estatus temporal, como son aquellos que tienen el TPS. El Salvador no puede decirle, mira, ahora me haces a todos estos ciudadanos. Si no, pues ya lo hubiese hecho el presidente Bukele, ya lo hubiera hecho el presidente de México. Y todos los presidentes que tienen muchos de sus ciudadanos allá en los Estados Unidos. No se puede, esa es decisión de los Estados Unidos bajo todas sus leyes de migración. Así que venir y querer vender ese cuento, así como lo vende, porque lo vende facilito, que lo va a llegar a hacer. Por favor, que no sea tan mentiroso. Me da risa que sigue con el mismo cuento, decir, ay, es que nos están insultando. Este Bocafloja insulta más que cualquiera de los youtubers. Este sí ofende, denigra, insulta a toda la gente, pero bueno, ahí dejémoslo ya. Este sí le está tirando piso, le está tirando piso. Don Joel le bajó los dólares. Yo no puedo creer cómo él, siendo empresario, se deja engatusar por Ronald Umaña y por las disque encuestas que le anda vendiendo. Pero bueno, ahí anda Don Joel haciendo la cacha, contento porque supuestamente hay gente que anda votando por él, según le ha dicho el mismo Ronald Umaña. Esta era la encuesta en la que les hablaba. Miren, con la voluntad de Dios y el apoyo de los hermanos en el exterior, estamos avanzando. La realidad supera la mentira y pues a esa encuesta se refieren Nuevas Ideas 40.6 y Arena 55.5. Así que a eso se refiere cuando dice, uy, que están obteniendo el voto de la diáspora. Yo que no veo a nadie presumiendo que le haya dado el voto a Don Joel. De hecho, por acá me compartían este video bien interesante, miren. ¿Qué estás haciendo? Votando. ¿Y por quién vas a votar? El voto es secreto, pero el dinero es cárcel cuando nadie roba. ¿Por quién será que va a votar? Ya, yo tengo mis ideas, pero ni siquiera sí hemos visto una señal de que quieran votar por los de Arena o por los del FMLN. Por ahí me estaban compartiendo también algunas imágenes de los puntos SIAM. Así que qué bueno que aquellos que necesitan un poco de asesoría o que pues quieren llegar a votar con su familia. Ahí están los puntos SIAM. A lo largo y ancho de los Estados Unidos, estas imágenes son de Houston. Pero los puntos SIAM, como se los estaba compartiendo el día de ayer, están pues ubicados en todo el territorio de Estados Unidos. Hay por ahí en Virginia, en Los Ángeles. Bueno, por aquí hay algunas direcciones. Ayer se los estaba compartiendo. Y aquí al final del video, pues también les dejaré nuevamente los puntos SIAM por si usted quiere, pues acercarse ahí para recibir apoyo. Mientras tanto, vamos a recibir a esta señora aquí en pantalla. Ella era cuidadora de niños, ¿verdad? Ella es de las que se va al penal a llorar, a decir, ay mis hijos inocentes, se los llevó el régimen, la dictadura. Y ahí andan todos esas ONGs, esas organizaciones apoyándoles. Que miren la cara que tiene, que usted dice, uy pobre señora, ¿verdad? Pero resulta que los niños que ella cuidaba eran mareros. Hasta le habían puesto su alias, alias Mamayun le habían puesto. Así que ella, pues les daba cobijo, les daba abrigo, les daba alimento. Y pues hoy ha sido detenida, acusada de varios delitos, según ha informado la Policía Nacional Civil. En Tejutepec de Cabañas, para una investigación en la Fiscalía, giró una orden de detención por limitación ilegal a la libertad de circulación. Pues la señora, pues colaboraba con los mareros. Y pues Guadalupe del Carmen, alias Mamayun, aparte de ser mamá de un marero, pues les ayudaba a ellos a cometer ilícitos. Así que bueno, ya no vaya a llorar por su hijo, porque ahora también ella va para Bartolinas. Mientras tanto, las tiendas cierran hasta las 11 de la noche, sin temor a que les lleguen a cobrar renta. Así lo confirma esta dulce señora. ¿Qué edad que nos ha dado el presidente? Miren que la señora de una tiendita hasta las 11 cierra hoy. Porque tranquilo, la gente puede salir de su casa a la tienda. Y André, ¿cómo lo siente? ¿Ya no lo sabíamos? ¿Por qué ahí? Hoy sí ya siente que el país es suyo, ¿verdad? Ah, sí. Es diferente. Mío. Hoy salvadoreña. El presidente y Diosito nos lo han devuelto. De corazón. Salvadoreña. Vamos a lograrlo. Lo vamos a lograrlo. El mejor presidente que ha tenido el país. Cabal. Cabal. Y que va a tener. Sí, victoria. Exacto. El que ha tenido y que va a tener, como dice la señora, vamos a lograrlo. Y me llama la atención por acá que dice que no se podía salir. ¿Sabe? El gesto que hace la señora era el que comúnmente los salvadoreños utilizamos para decir, allá está, el puño de marero para avisarle así a cualquiera para que no se les cruzaran el camino porque uno podía ser inocente, no tener nada, no hacerles una mala cara, pero si ellos tenían una cuota a cumplir, lamentablemente, pues por diversión, por cuotas, por cosas de sus rituales, muchos perdieron la vida, lamentablemente, y pues ese era el gesto que la gente le hacía a otro para que mejor, miren, no vaya por allá y para ni siquiera, porque hasta decir la palabra allá están los mareros, hasta eso le daba miedo a la gente, pero miren por eso, el gesto. Ese era el gesto que todos los salvadoreños hacíamos para avisarle a otro que allá en la esquinita, había mareros y que mejor no fuera, pero mientras tanto, pues como les decía, ya los salvadoreños hasta aquellos zapatos que daban temor de usar porque era el símbolo de las maras, hoy ya se usan tranquilamente, sin ningún temor, como lo está haciendo este joven, miren, luciendo los famosos Nike Cortés. Mientras tanto vamos a hablar de unos que, es que hay gente que de verdad que se les da lo que se necesitaba y no quieren estar quietos. En todos los países hay delincuentes comunes, delincuencia común y hay quienes pues quieren ir a terminar sus días en la cárcel. Hace unos días circulaba este video de un grupo de delincuentes que andaban asaltando a mano armada y aprovechando el tráfico, pero como nos gusta que nos cumpla el gobierno, miren, aquí los presentaron. Qué gana andar jodiendo, Dios digo. Qué ganas, o sea, si de verdad, si no tenían empleo, qué les cuesta tan jóvenes. De hecho, por ahí el viceministro de Agricultura estaba publicando que en muchas fincas andan buscando gente y miren, y cada semana dijo que iba a estar publicando esas plazas. De hecho, yo también hace unos días les publicaba algunas ofertas laborales y no, la gana de hacerse la vida fácil, de tener dinero fácil sin tener que levantarse temprano. Así que hoy van a tener que levantarse tempranito porque allá en el penal no crean que los van a tener de choto, ahí los van a reeducar para que aprendan a ganarse la vida honradamente. Porque miren qué jóvenes estaban, bien podían haber inventado, aunque sea vender elotes locos, algo cuando la gente quiere ganarse la vida honradamente, lo hace, pero no, hallaron el camino fácil. Hoy vamos a hablar de un caso que causó bastante conmoción en los salvadoreños porque a unos días de acabar el 2023, una mujer se robó a un niño del hospital de San Miguel. Esas eran las imágenes que circulaban por las redes sociales. Afortunadamente, unos días después, el bebé fue, bueno, unas horas después, el bebé fue localizado, sano y salvo y hoy la fiscalía ha girado orden de detención para Maribel Martínez, aparicio acusada, pues, de haber fingido estar embarazada y robarse ese bebé. Ahí está la señora. Mire qué gana, yo no sé cómo se les ocurre que eso iba a salir bien. Solo fueron un par de horas para que la localizara y hoy se va a echar sus buenos años en prisión. Vamos a hablar de los destinatarios. ¿Se acuerda de esa famosa frase de los destinatarios? Pues quien la puso de moda fue Paquito Flores. Nunca nos contó a detalle quiénes eran los destinatarios, pero fue la frase que utilizó para recordar que se habían hecho los fondos que Taiwán donó a El Salvador. El 3 de enero del 2001, creo que todos los salvadoreños lo vamos a recordar, ese terremoto de 7.6 grados, que lamentablemente causó una tragedia en El Salvador, en la zona de las colinas, en San Vicente y pues en medio de la tragedia los areneros rateros como siempre. Lo único que se les ocurrió es, mire qué bonito, qué bendición esta donación. Los destinatarios no fue la gente de las colinas, no fue la gente de Nueva Guadalupe, en San Vicente, los destinatarios fueron los de arena. Esa fue la frase, el cliché que utilizó Paquito Flores para no dar los nombres. Y bueno, desde ahí también es que nos quedan las dudas, ¿se murió, lo mataron o fingió su muerte? Es algo con lo que los salvadoreños vamos a seguir viviendo, saber exactamente qué pasó con Paquito Flores, porque es que las dudas nos quedan. Fueron 10 millones de dólares los que Taiwán donó y que los de arena se embolsaron a sus destinatarios. Coméntenme cómo vivieron ustedes la tragedia del 13 de enero. Yo tenía 11 años, pero me recuerdo exactamente todo lo que pasó. Afortunadamente, todos en mi familia, pues no tuvimos ninguna consecuencia, aparte del susto. Y como muchos salvadoreños, yo me acuerdo que por la casa pasaron comandos del salvamento y todos los vecinos sacaron ahí lo que tenían, que aceite, que azúcar, igual en mi casa, viendo en qué colaboraban para llevar a estos refugios, a donde estaba la gente que había sufrido por las consecuencias, que había quedado sin hogar, los damnificados. Y uno, los salvadoreños, miren, siempre todos echándonos la mano para ayudar a aquellos que estaban allá. Y los areneros, embolsándose el dinero, que ni siquiera era de ellos. O sea, qué barbaridad. Y es por eso que los recordaremos como los más ratas en la historia de El Salvador. Parte de lo que estaba pasando, como les decía, si usted necesita ayuda para votar, puede acercarse a uno de los puntos Sian que han sido habilitados. Hay muchos puntos a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Ahí veían Canadá, ahí en Las Vegas, Nevada, en Nueva York. Bueno, son muchos los puntos. Ahí se los estoy compartiendo. Puede hacerle captura de pantalla para, pues, acercarse a alguno de ellos. También les compartí esa información en mi perfil de Instagram. Y como siempre les recuerdo que si quiere comprar alguna camiseta lo puede hacer fácil y rápido. Es de su cuenta de Amazon. Ahí escribe lafiscal.sv y le van a aparecer este y muchos más diseños. En el canal de Chalateca tenemos nuevo video. Por si no lo ha visto, un video cortito. Pero, pues, como siempre, recordándoles lo bello y hermoso que es El Salvador. Gracias a... El Prezi. Hasta ya podemos usar los zapatos, los Nike Cortez. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos.